Un minuto, se pregunta uno, ¿qué puede comprar con las tarjetas de crédito venezolanas, verdad? Y bueno, y si esto es así, ¿qué otras opciones existen para que los venezolanos se puedan financiar y tener alguna especie de crédito? Bueno, por ahí está la aplicación Cachea, que parece que está funcionando muy bien. Y bueno, tenemos a José Manuel Puente, economista, profesor titular de ELIESA, profesor asociado de la IEA University de Madrid, está en línea telefónica justamente desde Madrid. Y vamos a hablar de este tema, José Manuel. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Gracias por la invitación. Bueno, siempre pendiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede comprar con las tarjetas de crédito en el país? Los montos son insólitos. Le subís el crédito a su tarjeta. Y cuando vas a ver, bueno, creo que no sé, que no alcanza ni para un café. A ver, ¿no? Sí, no, es cierto. Sí, es un drama. Venezuela es una economía que está funcionando sin crédito. Y eso es una camisa de fuerza muy fuerte para cualquier economía poder apalancar crecimiento y negocio si no existe el crédito. Y en el caso venezolano, el factor fundamental que ha destruido, acabado con el crédito, tanto de tarjetas de crédito, como créditos hipotecarios, como créditos al consumo, es el escenario de tasas reales negativas. ¿Qué significa eso en español? Bueno, que este año el Banco Central ya anualizó la inflación para el mes de julio. La inflación fue del 408% de acuerdo al Banco Central. Entonces, ¿qué ocurre? En un escenario donde la inflación es del 400%, un banco no tiene ningún incentivo a prestar dinero al 30 o 40% porque simplemente su dinero se hace sal y agua. Entonces, ese escenario de tasas reales negativas destruye cualquier posibilidad de apalancamiento financiero o de crédito con tarjetas de crédito o de créditos hipotecarios o créditos para automóviles. Y es por eso que las tarjetas de crédito tienen límites que son risibles, ¿no? Yo tuve durante varios años dos de mis tarjetas que tenían un dólar de límite, un dólar ni para un refresco, ¿no? Y la razón de fondo es un terrible desajuste macroeconómico, una economía que vive la inflación más alta del mundo, ya no estamos ni para la inflación, pero vive la inflación más alta del mundo. Y claro, las tasas de interés nunca logran ser tasas reales positivas, es decir, para que exista crédito y haya incentivos a prestar, hace falta un escenario donde las tasas de interés estén por encima de la inflación para que sea rentable para los bancos hacerlo. Hay varios problemas más, pero el escenario, el problema de tasas reales negativas es uno de los puntos claves generando desincentivos a el préstamo y particularmente al apalancamiento de crédito a través de tarjetas de crédito. Claro, y aquí colocamos este ejemplo de las tarjetas de crédito porque es una cosa como manejable a diaria, pero uno compró su casa o compró su carro con un crédito y eso ahora no existe. Entonces, estamos hablando que también las cosas más grandes, pues, está como trancada la cosa, ¿no? Claro, no, para las familias es una catástrofe cómo puedes comprar tú un apartamento o un carro si no puedes acceder a crédito, o sea, simplemente es imposible. Pero inclusive, para los grandes negocios, las grandes empresas en el mundo no compran de contado, muchas veces compran a crédito, porque es una opción muy importante para apalancar crecimiento. Entonces, tú quieres, por ejemplo, desarrollar inversiones de 3 millones de dólares en una industria o sector y tienes 300 mil, bueno, utilizas eso como junto a crédito para apalancar grandes negocios y poder tener altas rentabilidades. Entonces, es una desgracia para las familias para comprar su apartamentico, su carrito o su viaje de vacaciones, pero también para las grandes empresas y los grandes negocios. Y Venezuela, a conclusión, Venezuela es una de las pocas economías en el mundo que está funcionando sin crédito. Es una economía donde el crédito no existe. Existe. Ahora, fíjate que ahorita está una, no sé si la conoces, se llama Cachea, es una aplicación que está funcionando con electrodomésticos en pequeño, no sé si para cosas mayores, pero está funcionando para ropa también. ¿Qué es de lo que te quiero preguntar? Las opciones, entonces, que tendrían los venezolanos para financiarse, porque todo el mundo necesita un financiamiento. Fíjate, tú dices las grandes empresas, todos necesitamos financiamiento. Entonces, ¿qué puede hacer la gente, José Manuel? Bueno, yo, por cierto, no conozco esa aplicación, pero lo que te puedo decir es que lo que están haciendo algunas empresas y familias es que se están apalancando con créditos en dólares. Algunos sectores, algunos bancos están otorgando pequeños, medianos créditos, pero dolarizados. Y claro, eso ya genera algún incentivo a hacer, porque sabes que si tú prestaste 10.000 dólares hoy, en 5 años, en 3 años, el deudor tiene que pagarte los mismos números de dólares. Pero eso, en una economía que tiene unas expectativas terribles de devaluación, es muy peligroso, porque tú puedes estar comprando dólares hoy a 32, a 34 bolívares por dólar, y a lo largo de 10 meses, 12 meses, el dólar está en 70, y tu deuda se multiplica por 2. Y aquí voy al tema paralelo, lo que tenemos evidencia muy, muy clara, y aquí lo digo con honestidad intelectual, la economía hay cosas que no sabe, pero hay cosas que sí sabe, es lo de la apreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio está fuertemente apreciado, es decir, está muy barato. El tipo de cambio, en este momento, en 33, 34 bolívares, está muy por debajo de su nivel de equilibrio. Es decir, hay altísimas expectativas de que el tipo de cambio se va a evaluar muy fuertemente, a lo largo del 2023 y 2024. Entonces, claro, si adquieres una deuda en dólares, que es lo que yo, las pocas que estoy viendo son en dólares, puedes terminar pagando dos o tres veces el monto que pediste en bolívares. Y si tu ingreso es en bolívares, estás en problema. Sí, porque siempre va a ser el cambio que te toque, de esos dólares. Claro, claro. Porque a ti te prestan 10 mil dólares o 10 millones de dólares, y tienes que devolver los mismos dólares. Solamente que si hay una fuerte devaluación, es lo que tú pediste prestado. Claro, en una economía que se ha ido dolarizando de manera de facto, ya casi todos los negocios son en dólares, ¿no? Y eso de alguna manera cubre ese riesgo cambiario. Pero bueno, el tema es que es una economía todavía que presenta terribles desequilibrios, con una fuerte apreciación del tipo de cambio, con la inflación más alta del mundo, 408% de acuerdo al Banco Central, y con expectativas muy fuertes de devaluación a lo largo del año, y lo que termina de cerrar el círculo vicioso, un ciclo recesivo, no tenemos dato oficial, pero tenemos data extraoficial, por ejemplo, de la OBF, que indica que la economía se contrajo entre menos 6 y menos 7% del primer semestre del año. Entonces el cuadro macroeconómico es muy negativo y te lleva a que el tema inflacionario, el tema del difícil acceso a crédito, va a tender a empeorar a lo largo del 2023. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Muy buenas tardes aquí y buenas noches por allá. Abrazo. Seguro, y espero poder dar mejores noticias a todos los venezolanos pronto. Ojalá que el gobierno logre manejar la economía con más competencia técnica y pongas la economía a crecer y recupere las posibilidades de crédito para todos los venezolanos. Voy a ser como las abuelas, amén. José Manuel Puentes, economista, profesor titular del IESA, profesor asociado de la IEA University of Miami, de Madrid. Nosotros hacemos pausa.